Pato Chayay Pato 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 Chay, picha, niño, chay, ay, huy, hua, camos, caí Huatante, quillante, periú, ya, cuño, caí, huan Real, ya, cuño, caí, huan ¿Y cómo está bailando la familia Beilido? ¡Familia Cuenca! ¡Por Canaria! ¡Cuenca Taxi! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! Ahí escuchan locuna, pretencioso Dejas pa', dejas pa', tapa y quita Dejas pa', dejas pa', solo y quita ¡Así los carnavales! Ahí escuchan locuna, pretencioso Dejas pa', dejas pa', solo y quita ¡Así los carnavales! ¡Así los carnavales! ¡Solo y quita! ¡Como suena a nivel nacional! Ya chachu, ya chachu, mama iki ya chachu, mama iki ya chachu, mama iki ya chapa, ima naja wangata, haika naja wangata ¡Vamos Juancata! ¡Vamos Juancito, Angopuma! ¡Vamos Juancito, Angopuma! ¡Roxana de la Cruz! ¡Eso, eso, eso! ¡Chela, chela, 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 chela! ¡Víctor Arango! ¡Vaya! ¡Nos vamos a probarla! ¡Como bailan, como bailan las mujeres! ¡Ey! 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 ¡Agua, agua, agua! ¡Serpente! ¡Se cae la cruza! ¡Se va, se va, se va la cruza! ¡Ey! 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 ¡Ey!